Y lo primero que quiero leerlos es esta noticia que dice que Billu logra más poder local que nunca pese a la pinza del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky, al señor Adanero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bien, señor Carlos García Adanero, ¿cómo es posible que durante cinco años se haya blanqueado tanto al brazo político de la banda asesina ETA hasta el punto que ya directamente las municipales que hemos visto haya adquirido muchísimo más poder, un poder inimaginable que hace unos años? Bueno, es algo que era evidente. Yo en la primera intervención que tuve en el Congreso es lo primero que le dije a Sánchez, que el blanqueamiento iba a salir caro. Y se lo he repetido a lo largo de muchos debates, porque era obvio que el blanqueamiento que estaba haciendo sobre Bildu Batasuna iba a suponer que iba a crecer en votos tanto de la Comunidad Autónoma Vasca como de la Unión de Fran en Navarra. Y iba a volver a ocurrir una pena, o sea, me gustaría equivocarme, pero creo que no me equivocaré y va a volver a ocurrir en las elecciones generales. Y claro, es que al final cuando te dedicas a blanquear y luego tener que escuchar ayer a Sánchez decir eso de que poco más o menos que no sabía ni que era Bildu, que de vez en cuando coincidían en algo y tal, es que va a tener mucha cara para ser presidente con sus votos. Para cambio de darle los votos, lo que han hecho ellos o lo que ha hecho él ha sido blanquearles, el acercamiento, el no exigirles nunca una condena del terrorismo. Todo lo contrario, se le han chuleado poniendo al último jefe de ETA dentro de su propia estructura y todo lo que hemos visto a lo largo de estos años. Al final, pues que ha cogido más poder. Don Carlos, ¿usted considera que Bildu y la Esquerra Republicana han salvado más vidas que esos patriotas de pulsera? Bueno, hoy como ha dicho Guerra, y yo creo que lo ha dicho muy bien, ahora resulta que las vidas no las han salvado los médicos, sino las que llevaban hasta hace cuatro días pasamontañas. Yo creo que esa frase dicha por un socialista define muy bien lo que dijo ese otro socialista. Pero el problema del delegado del Gobierno es que dijo lo que se habla en la Moncloa, porque este era un hombre fuerte de Moncloa, es lo que estaba acostumbrado a escuchar allá, porque todos lo hemos escuchado. A ver, lo que dijo este hombre Sánchez lo ha dicho en el Congreso. Sánchez ha llegado a decir que era mucho más responsable Bildu que el Partido Popular. Digo, porque yo recuerdo en una intervención que le dije cómo puede decir a Bildu que es más responsable que un partido con el Partido Popular, que aparte de que, lógicamente, representa lo que representa, ha sufrido en sus carnes lo que ha sido el terrorismo de una forma directa. Entonces, es todo tan lamentable, pero es que este delegado del Gobierno, como digo, bebía de las fuentes de Moncloa directamente. Es decir, el pensamiento de este delegado del Gobierno es lo que piensa Sánchez y su entorno más cercano. Le voy a leer la siguiente noticia. Dice, el cortejo infinito de Sánchez a Otegui. Dice, la traca final del idilio que le llevó a la Moncloa. Es evidente que ayer, bueno, Sánchez dijo que no había llegado un parto de gobierno con Bildu, o sea, que no había metido a gente de Bildu en el gobierno, pero es evidente que hay un pacto de gobierno que le apoyan externamente los de Bildu y que también hay pacto de gobierno, por ejemplo, en Navarra y en otras localidades. ¿Es esto la enésima mentira del señor Sánchez o es que simplemente ha cambiado de opinión? Bueno, es que Bildu, si no está en el Gobierno de España es porque lo han querido ellos. Si se lo llegan a pedir a Sánchez, Sánchez los vete. Pues anda, bueno, es él, ¿no? Yo creo que ha demostrado que tragaba con todo. Evidentemente, claro que ha habido acuerdos, pero acuerdos desde el primer día, acuerdos desde la moción de censura. Y a partir de ahí ha sido un acuerdo total, como fue hace cuatro años, la investidura aquí del gobierno de Navarra por parte de la socialista Chivite y como será cuando pasen las elecciones generales otra vez en Navarra, que será otra vez investida Chivite con la abstención de Bildu. Ahora han querido disimular en los ayuntamientos, en el caso de Pamplona no han querido apoyarle expresamente para que no se le pudiera achacar ese acuerdo con Bildu, pero es evidente y lo hemos tenido hasta ahora durante estos cuatro años de una forma continua. Es que, bueno, el querer engañar con una cosa que ha visto toda España de una forma clara, pues hombre, a los suyos, a algunos les engañarán, pero evidentemente a la mayoría de los españoles no nos puede engañar, porque es que lo hemos visto y si lo ha dicho Tegui, ha dicho vamos a aprovechar que tenemos este chollo de presidente. Nunca nos imaginábamos que este presidente iba a llegar tan lejos, etcétera, si es que son frases que las ha dicho Tegui más de una vez. Pues don Carlos García Danero, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo y como siempre decirle que esta cadena y que este programa se siente muy orgulloso de sus intervenciones en el Congreso de Diputados porque han sido intervenciones que han marcado un antes y después dentro de la política española. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, un abrazo.